Vamos a la información internacional que llega desde los Estados Unidos. En este momento Donald Trump ingresa a la prisión de Georgia. Allí se le van a tomar las huellas y él va a pagar 200 mil dólares de fianza. Recordemos que Donald Trump está acusado por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en el año 2020 en ese estado. Estas son imágenes recientes de la llegada de Donald Trump a la penitenciaría de Georgia. El expresidente de los Estados Unidos llegó hoy a Atlanta y se dirigió directamente a la prisión del condado de Fulton en Georgia. Allí se entregó para ser fichado por las autoridades judiciales por su cuarta imputación penal. Llegó a bordo de su avión privado al aeropuerto aproximadamente a las 19 horas con minutos. De la hora local, poco después ya subió a su vehículo y fue trasladado hasta la cárcel. Sus abogados pactaron con la fiscalía. Va a abonar 200 mil dólares de fianza. Y va a quedar en libertad una vez que se le hayan tomado las huellas digitales y se le haya tomado una fotografía policial. Recordemos que el exmandatario republicano está imputado por 13 delitos por haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales en el año 2020 en ese estado donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de apenas dos décimas, el margen más ajustado en todo el país. Esta es la última información que llega desde Georgia porque Donald Trump se entrega en la prisión de Fulton. A medida que avanza el tiempo, va sumando Donald Trump acusaciones en su contra. Y así como están las cosas, su candidatura por llegar nuevamente a la presidencia norteamericana se va disipando. Otros seis candidatos quedan ahora entonces en esta puja por las próximas presidenciales.